Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tendremos una plática relacionada a todo lo que tiene que ver con el tema de los nudos. El problema de los nudos es algo a lo que todos en algún momento nos vamos a enfrentar. Todos los que tenemos un perro que pertenece a una raza de manto largo en algún momento va a tener un problema o una situación seria con el tema de los nudos. Lo que estamos viendo aquí, estas imágenes que te estoy mostrando son perros que han tenido situación de nudos y me ha tocado trabajarlos, me ha tocado desenredarlos. Es muy importante tener claro que así como se hacen los nudos, también se pueden desenredar. Pero todo esto dependerá del tiempo, de la calma y de la paciencia con la cual nosotros trabajemos. A muchos de nosotros la única información que nos ha llegado referente a una solución en un problema de nudos es realizar un corte de pelo. Sin embargo, debes saber que existen formas, productos, herramientas en las cuales te puedes apoyar para salir adelante, para solucionar el problema de nudos en tus perros. Pero te vuelvo a repetir, parte de la solución es el tiempo. El tiempo que vas a invertir para poder lograr desenredar los nudos de tu perro. En este video me voy a enfocar a hablarte de este producto que te estoy mostrando. Es una crema desenredante. Es de la marca Chance Artisan. Este producto ha logrado que muchas personas como tú y como yo, que no somos profesionales, nos ha ayudado a lograr desenredar los nudos en nuestro perro. Y estamos hablando de problemas bastante serios. Además, debes tener muy claro que también es importante el uso de las herramientas indicadas para poder lograr desenredar, para poder recuperar el manto de nuestra mascota. A continuación te voy a mostrar cómo podemos trabajar una situación de nudos para lograr desenredar. Lo primero que tenemos que hacer es esto que te estoy mostrando. Tenemos que abrir el nudo con nuestras manos lo más que podamos. Si el nudo está muy adherido a la piel, tenemos que trabajar con calma, abrir con nuestra mano, buscar desenredar, despegar lo más que podamos de la piel. Ese es el primer paso. Después de esto, lo que vamos a hacer es sostener la raíz del pelo, sostener la raíz del pelo que está enredado. La base del nudo la vamos a sostener y apoyándonos en una carda vamos a buscar desenredar. Pero primero tenemos que hidratar el nudo muy bien, en este caso con crema desenredante. Si no tienes crema desenredante, no te preocupes. Puedes aplicar un poco de acondicionador del que tú utilizas en casa. Entonces, ya que abriste el nudo con tus dedos lo más que se pudo, después de aplicar la crema para hidratar el nudo, lo que vamos a hacer es, apoyándonos en una carda, empezar a cepillar el nudo para que éste se vaya desenredando. Debes tener muy claro que va a haber pérdida de pelito. No se va a poder recuperar todo. Se va a perder algo de pelo. Pero esto es parte del trabajo que estamos haciendo. Esto que te acabo de mostrar lo tienes que hacer nudo por nudo y te recomiendo que vayas trabajando por sección. Por ejemplo, si empiezas a desenredar en una pata, continúes con esa área y vayas avanzando poco a poco. No desenredes en la pata, después vayas a una oreja, después regresas a la cola, porque vas a sentir que no avanzas. Tienes que ir trabajando en orden, por sección, poco a poco, con calma, con paciencia y recuerda, muy importante, con respeto a la mascota. Si tú realizas esto que acabas de ver en cada nudo, vas a lograr desenredar a tu perro. Te lo vuelvo a repetir. La base está en el tiempo que inviertas, la paciencia y la calma con la que trabajes. No existe otra forma de desenredar o de recuperar el manto de tu mascota. Espero que este consejo te sea de ayuda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!